Ay, 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 un androide contra un humano, me encanta la pelea Martina, ¿y si peleamos tú y yo? Vamos pues Ay, ¿qué? Vamos pues Estás preparada Martina Sacale la c... Por algo somos del sur Y somos hu, hu Hu, hu, femenina Y hu, embajador que su ¡Ahora matame! Ahora vas a ver que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Desaparición con la minas! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Desaparición con la minas! ¿Dónde me vas a escapar, maldito Androide? ¡Suscríbete al canal!